Lleva Que leña le dimos ah Raul Que tu crees esa leña Caretorta Igual que necesitan ir a caretorta Venganse los dos para acá para que me hablen algo Diga los trofeos Tienes que decirme de que son Parate aquí Buenos días ¿Puedo pasarle? Me está bañando a Nilce Ah pues yo voy allá Es de pelota De que son esos de pelota Vista que le mando una bolsa plástica ¿Pelosa? Ahí está Vamos a platicar Raul ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto se puede abrir Esperale Esperale Esto se puede abrir Yo le mandé dos A Lili ¿Por qué acá? Este es otro ¿Si ahora el otro? ¡Ay César no! Si Hija Olor ¿Dónde está? No, para grabar tío aquí ¿Yo le quiero salir? No ¿El pelo? Hola di algo ¿Por qué yo? Ya acá va a empezar a trabajar Esto es así Ve acá ¿Y algo? No Ahí es el vito Porquillau Si estás saliando de ajo Pero ahora maní Porquillau ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vico? Mami, mira César. Me parece cuando chiquito de espejuelos. Oye, me pongo vico y voy a dormir por estos espejuelos. Me pongo vico y voy a dar clarito por estos espejuelos. Ya, me voy a coquitamente después de hacerlo por un poquito. No se me vea. Pero vuelve otra vez, no vuelvo ahora. No, no. No, no. Ella se está haciendo. Ay, aquí mi hija siguiendo. Qué linda. Mígame, mami. Ay, Dafne, qué grande está. Qué chévere, me alegro, sí. Qué linda está. Hola. Hola. Qué lindo. Dafne, Dafne. Dafne, mira, tío. ¿Cómo estamos? Otra besito, Melanie. Sí, tóme la besita. Dale. Quítale el bobito, Melanie. Besito, besita Dafne. Besito. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Mira, tami. Ahí tiene a Melanie. Ahí tiene a Melanie. Aquí no se habla más que de Melanie. Pimpo y... Hola. Vente, para que juegue con ella. Oye, Melanie, tú estás grande. Estás grande. Está durmiendo, que iba a dormir. ¿Estás de verano ella ahora? Sí. Sí, tami. Mira, tami. A ver, mi abuela, cójeme. Vente. Vente, para que te vayas con ella. Ay, yo. Vamos a salir un poquito más el abanico. Sí, verdad.